¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video vamos a hacer un video bastante flash en el cual les voy a enseñar cómo domar a los dinosaurios. Así que vamos con el intro y les enseño cómo hacerlo. Ok, primero para esto vamos a ver que ya están los nuevos dinosaurios, que son estos. Y para poder hacerlos, poder domarlos, vamos a tener que usar una capa. La capa se va a usar cuando nosotros usamos la capa, va a usar dos huesos y vamos a usar también carne. Una vez que la tenemos, simplemente hay que usarla y vamos a ver que los dinosaurios ya no nos atacan. Una vez que ya no nos atacan, simplemente nosotros venimos con los dinosaurios y vamos a ver que ya los podemos domar. Y así es como ya tenemos a nuestro queridísimo dinosaurio.